DJ Pitín, Puerto Deseado, Santa Cruz, Patagonia Argentina. Cuánto silencio en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida. Pero sigo esperando que el viento sople a mi favor, y que traiga de vuelta la pasión que se robó. Y cuántos momentos que vivimos tú y yo, y que no diría que esto acabaría. Pero sigo sintiendo que todo tiene solución, hasta un ciego vería que marcharte fue un error. Porque tú, eres solo para mí, una mirada y ya caí, enamorado por primera vez. Y yo, que solo vivo para ti, desde el momento en que te vi, enamorado por primera vez. Yo era un hombre casado, muy poco ilusionado cuando te conocí. Si fueras hija de alguien que tenía dinero, de otra clase o social. Y estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo. Y tu departamento, por escasos tres meses, era nuestro testigo. Como si comprendiera que lo tuyo y mío, era todo prohibido. Como todo se acaba, cada uno a su casa. Y si somos conscientes, olvidémonos todo. No ha pasado aquí nada. Elizabeth, dime cuándo te vas. Dime cuánto nos queda para poderte amar. Porque sé que mañana ya te voy a extrañar. Elizabeth, dime cuándo te vas, dime cuánto nos queda para poderte amar. Porque sé que mañana tú me vas a extrañar. Siga, siga, siga. Te quiero tal y como eres, con todos tus defectos, con todas esas dudas sobre mí. Te quiero tanto, que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor, y solo una razón. Te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación. Y sueño con tener tu corazón. Ella es la mujer de mi vida, me enamoré. Si descubro que no me quiere, no sé qué haré. Me da miedo solo el pensarlo, qué situación. Yo quiero saber lo que siente su corazón. Me quiere mucho, poquito, nada. Mucho, 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 nada, mucho, mucho, nada. Y solo tú me diste esos besos tiernos que nunca olvidé. Y esos gestos locos que me contagiaban, nunca olvidaré Y tu sonrisa arena que me acompañaba, me es tan difícil olvidarla Ya que al recordarla, me hace rabiar Solo tú me diste, esos besos tiernos que nunca olvidaré Y esos gestos locos que me contagiaban, nunca olvidaré Y tu sonrisa arena que me acompañaba, me es tan difícil olvidarla Ya que al recordarla, me hace rabiar Mujer bonita hace dos meses, que no sé nada de ti Mujer bonita hace dos meses, me quiero morir por ti Me falta toda tu ternura, es cosa de loco en mí Tan solo tú puedes hacer que vuelva a sonreír Mujer bonita hace dos meses, que no sé nada de ti Mujer bonita hace dos meses, me quiero morir por ti Me falta toda tu ternura, es cosa de loco en mí Tan solo tú puedes hacer que vuelva a sonreír La gente está diciendo que estás loca por volver Te ven por los lugares que anduvimos una vez Lugares que yo solo nunca quise caminar No quise recordarte, no quise regresar La gente está diciendo que estás loca por volver La gente también sabe que eso nunca puede ser La gente fue testigo de la burla de tu amor Y sabe que no he sido el pecador Quiere volver y volver y volver Y no sabe que ya tengo otro querer Quiere volver y volver y volver Yo quisiera preguntarle para qué Quiere volver y volver y volver La guitarra me la alcanza otra mujer Quiere volver y volver y volver Y volver no puede ser Mi gente tiene miedo que me vuelvas a mentir Y crea las palabras que en febrero te creí Que surcan los recuerdos y me vuelvas a engañar Y deja en el camino la que ocupa tu lugar Por ella sigo vivo y tengo ganas de cantar Canciones que tú nunca las podrías motivar Ya ves allí la vida ya no puede regresar Hoy tengo un mundo nuevo que cuidar Quiere volver y volver y volver y volver Y no sabe que ya tengo otro querer Quiere volver y volver y volver Yo quisiera preguntarle para qué Quiere volver y volver y volver La guitarra me la alcanza otra mujer Quiere volver y volver y volver Y volver no puede ser Una noche tu piel un rumor Tu voz y mi voz gemían Esa noche tu cuerpo brilló La luz del amor te hacía más mía Gracias por el fuego y el aroma de jazmín Ya no habrá otra noche, otra noche para mí Solo el dibujo de tu espalda Alejándose de aquí ¿Qué noche? ¿Qué noche me diste? Me diste tu cuerpo, compraste mis sueños Y al final partiste ¿Qué noche? ¿Qué noche me diste? Me diste tu cuerpo, compraste mis sueños ¿Qué noche? ¿Qué noche? ¿Qué noche me diste? Me diste tu cuerpo, compraste mis sueños Y al final partiste ¿Qué noche? ¿Qué noche me diste? Me diste tu cuerpo, compraste mis sueños Se fue apagando el fuego Y en un silencio blanco El sol besó su frente Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? La mañana empezó Cuando el reloj Estaba casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo a la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él la miró a los ojos Y la besó en silencio Le acarició sus manos ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? Me parece que algo ya no va más Pues cambiada estás No me miras igual Te conozco bien No me quieres hablar Y sé por qué Me parece que te debería dejar Hace tiempo que esto no vale más Pero te lo juro es la última vez Ya lo verás Me equivocaba al pensar que me amabas Que cambiarías sintiéndote mía Todas mentiras, mentiras, mentiras no más Tienes abierta la puerta si quieres Yo no haré nada para retenerte Sigue tranquila que yo sé muy bien lo que haré Me parece que yo también me canse de aguantar las cosas que no debiste hacer Más no te preocupes Yo lo entiendo muy bien Y déjame Me parece que te debería dejar Hace tiempo que esto no vale más Pero te lo juro es la última vez Ya lo verás Sé que ya no volverás Y que tienes miedo de amarme otra vez Sé que tú sufres por mí Y que tienes miedo de amarme otra vez También sé Que tienes todo en la vida Que quieres borrar las heridas Que sangran y sangran y no paran jamás Y sé Que cuando estás en la cama Despiertas en la mañana Entre suspiros y llantos Me nombras a mí Tú me nombras a mí Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu vuelta Estará así toda la vida Por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta Estará así toda la vida Y esperaré Al marchar Tú dijiste adiós nada más La razón de tu adiós no la supe jamás Ven a ver Ven a verme por favor Ven a verme por favor Y si ha sido un error Te lo pido Amor, amor Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu vuelta Estará así toda la vida Estará así toda la vida Por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta Estará así toda la vida Y esperaré Estoy tirado en la cama Con mi mente en ti Mi muñequita traviesa Que has hecho de mí Lo que había jurado Renunciar al amor Otra vez me atrapaba Iré culpable sos vos Alucinado Enamorado Enamorándome Al fin de ti Por una vez más Alucinado Enamorado Enamorándome Al fin de ti Por una vez más Mi corazón malherido Tiene miedo de ti Y así me paso las horas Sin poder decidir Mi muñequita loquita No te muevas así Tú estás metido en mi cuerpo Como no me hagas sufrir No Alucinado Enamorado Enamorado Enamorándome Al fin de ti Por una vez más Que se ha robado El sueño de mis ojos Y me ha dejado Noches que no acaban Que se ha llevado De mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya Que detenerla ya Es una ladrona Detenerla Yo tenía mi vida llena Había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me den lo que se llevó Detenerla ya Detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Detenerla ya Es una ladrona Detenerla Que se ha robado El sueño de mis ojos Y me ha dejado Noches que no acaban Que se ha llevado De mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Que se ha robado El sueño de mis ojos Y me ha dejado Noches que no acaban Que se ha llevado De mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Detenerla ya Detenerla Es una ladrona Detenerla ya ¿Quién allá Detenerla ya Es una ladrona Detenerla Dime Qué Sientes Mi calor Y qué Corresponde ¿Dónde mi amor? Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti No hay amor como tú, y otro que te ame así No hay lugar, si tú no estás, donde quisieras estar Dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Quiero beber los besos de tu boca, como si fueran notas del rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre, pinto con el mío Y en una corte dulce de tu cara, hacer locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche, sepas lo que siento Que estoy enamorado, enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado, enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte ¡Hepa! ¡Hepa! Ella sabe que es muy bonita, que nada le falta Que todos los chicos la miran, porque está quemada Usa la minifalda cortita, remera escotada Y cuando ella mira, se nota, es apasionada Ella es, ella es el amor Ella es, ella es, ella es todo, ella es Todo lo que yo necesito para ser feliz Todo lo que yo necesito para ser feliz Ella es, ella es todo lo que yo quiero ¡Suscríbete al canal! El que tenga un corazón, que lo entregue por amor, no se deje lastimar Tenga ojo al caminar, que hay caprichos y hay maldad Y hay mujeres que hacen mal, hay mujeres que hacen mal Te seducen y al final, como pez en el sedal, no te puedes escapar Su perfume y tu ansiedad, y esas ganas de amar, no te dejan respirar Hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar No te dejes engañar Que hay mujeres que hacen mal Mujeres, mujeres, no te dejes atrapar No te dejes engañar Y hay mujeres que hacen mal Si te dijeron que anduve pagando en la madrugada Y que de pronto un recuerdo, me iluminó la mirada Sabrás que estaban hablando de ti, porque aunque no digan nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Salió a buscarte porque se enteró Que no estás donde te dejó Quiere tenerte solo para él Y cree que le sos infiel Infiel Él tiene miedo que vuelvas a ser La amante del cantante aquel Soñó cantar Soñó cantar pero no pudo ser Y hoy sufre porque estás con él Con él Te anda buscando y entra al baile a ver Y allí comenzará a beber Él bebe mucho para no olvidar Que luego deberá golpear Golpear Y no te salvarás Ya te tiene en la mira y te viene a buscar Te ha visto entre la gente y te viene a buscar Y no te salvarás Ya te tiene en la mira y te viene a buscar Te ha visto entre la gente y te viene a buscar Y no te salvarás Y no te salvarás Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar Que de penas yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Ya no está Ya no está Aunque trato de buscarla Ya no está Ya no está Y no lo puedo evitar A pesar A pesar A pesar Que de penas Me sobra vida Reconozco mi error Se me parte el corazón Se me parte el corazón Me sobra vida Me sobra vida Que cosas Que cosas que me prometías Justito lo que yo quería Que tuve que atraparte amor Sueño tras sueño Sueño mío Hora tras hora Día a día Beso tras beso Cuerpo mío Que me enloquecen los sentidos Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Hasta morir Paso tras paso Mi camino Tú eres mi signo Mi destino Risa tras lisa Mi sonrisa Que el pulso mío Pone frisa Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Hasta morir Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Es imposible Seguir viviendo así De esta manera Te siento respirar Junto a mi cuerpo Y no te puedo amar Cuanto quisiera Mi amor, mi amor, mi amor La luz me asusta Pues debo descubrir Que te has marchado Prefiero continuar En la penumbra Prefiero imaginar Que te has quedado Mi gran amor No puedo más Arráncame la vida Pero no me dejes más Mi gran amor No puedo más Me muero entre tus brazos Y me muero si no estás Estoy gastando mis lágrimas Por alguien que no vale nada Estoy tan solo en mi lecho Con una angustia en el pecho Acariciando su almohada Estoy gastando mis lágrimas Por alguien que no vale nada Y que andara para siempre Buscando un amor corriente Sin importarle el mañana Miente cuando besa Miente cuando besa Miente cuando jura Miente por mentir Miente en su locura Miente en su tristeza 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 Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Le enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas con vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así Perdido 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 Cómo aceptar que todo ha muerto Y se hace tan difícil ya pedir perdón Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Y se pone cada vez peor Qué mal, qué mal Cómo haré para explicarlo Temo que es así Y se hace tan difícil ya pedir perdón Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Y se pone cada vez peor Qué mal, qué mal Cómo haré para explicarlo Siento que es así Y se hace tan difícil ya pedir perdón Cómo voy a lograr que aún me quieras Para que me escuches Qué hay que hacer Con este fuego me despierto Y ya no sé qué haré Ya no sé lo que haré Se hace tan difícil ya pedir perdón Pedir perdón ¡Suscríbete al canal! Gracias.